...hablar del primer caso y mucho, yo siempre he bromeado en la universidad con la famosa ley de Murphy y les cuento que existía, es un ingeniero de la NASA y es bien interesante y la ley de Murphy tiene varios preceptos y uno de ellos dice, todo lo que puede salir mal, todo lo que puede salir bien, saldrá mal. Todo lo que puede salir mal, saldrá peor. Las cosas pasan, los accidentes suceden. Entonces, si partiendo de eso, nosotros no nos preparamos, no tenemos entrenamiento, no tenemos las condiciones, estamos motivando a que pueda suceder un accidente muchísimo más grave. Ok, pasamos al primer caso. Este primer caso, para que sepan, tenemos... es un caso bien interesante, es un caso fatal en el Spiegel Grove. El Spiegel Grove es un naufragio, un barco gigante, tiene 160 metros de largo y 26 metros de manga, de ancho. Tiene varias cubiertas y es un barco que está desde la última cubierta, unos 15 metros, creo, 18 metros, hasta la parte de las propenas que está a 40, 42 metros. El 7 de mayo del 2017 sucedió este accidente. Este accidente, este... en la operadora... esta operadora tiene la costumbre de colocar obligatoriamente un guía por cada seis buzos. Digo que tiene esa costumbre porque hay otros operadores que no lo hacen en Florida. Ellos garantizan que siempre vas a tener un guía. El perfil de buceo en esta inmersión eran 30 metros, con un tiempo total de fondo de unos 30 minutos. Ese día las condiciones son de poco liaje, poca corriente, buena visibilidad. Hay días que en el Spiegel Grove uno baja por la cuerda, por la línea, y es una bandera. Simplemente estás colgado y son corrientes de dos, tres nubes. Luego de 20, 25 minutos de inmersión, una busa que tiene 70 bar, 1000 PSI aproximadamente, indica en el punto de ascenso que tiene esa cantidad y el guía indica el ascenso con ella. El guía verifica que está todo el grupo, inicia el ascenso. En este caso él comparte de su gas con la busa para mantener el control. O sea, tiene suficiente gas para ese ascenso, pero él tomó la decisión de compartir su gas para controlarla, ¿ok? Y así tendría más gas en la parada. Durante el ascenso, un buzo se separa de la línea y empieza a descender. Otro de los guías del mismo centro de buceo, pero que estaba con otro grupo, lo rescata, ¿ok? Rescata este buzo que está inconsciente, asciende con una destreza de rescate, llega a superficie, activa protocolo de emergencia. En el bote inician RCP, resucitación cardiopulmonar, llaman a guardacostas. Durante la navegación, traspasan el bote al bote de guardacostas en navegación. Al llegar al muelle, está una ambulancia esperando. En el trayecto al hospital, el buzo es declarado muerto. Dentro del análisis que podemos ver, o podemos simplemente notar, el buzo quedó inconsciente durante el ascenso. El protocolo que se usó para ascender y activar el plan de emergencia fue oportuno. Se realizó RCP continuamente. Se solicitó apoyo de guardacostas y de una ambulancia en el muelle. La esposa del buzo era enfermera. Y en sus declaraciones indicó que el equipo de la operadora de buceo hizo todo lo necesario para salvar a su esposa. La esposa indicó que no haría ninguna demanda contra la operadora. Y en este caso también, todos los buzos tenían firmados descargos de responsabilidad y asunción de riesgo. ¿Y por qué les traje este caso hoy? Porque el protagonista, el guía a quien se le separó la persona del grupo es Jesús Ampueda, gran amigo nuestro, forma parte de nuestro staff, vive actualmente en Florida, forma parte del staff de Raymond Reed. Y este cuento le sucedió a él dos semanas después de empezar a trabajar. Entonces, dentro de las lecciones aprendidas de esto, Juan Pablo, te pediría que a Jesús Ampueda le des el... le hables el micrófono para que Jesús comparta qué fue esta experiencia para él y, bueno, qué lecciones ha aprendido y qué recomendaciones puedes compartir con nosotros. Bueno, hola, saludo a todos, primero que nada. Gracias, Miguel, por la oportunidad de participar aquí en el grupo, aunque sea una experiencia... no deja de ser una experiencia, pero fue un momento de verdad de mucho estrés y bastante lamentable. Habíamos estado conversando con el buzo porque cada guía, después que da el briefing, se da un briefing general y después cada guía se reúne con su grupo y trata de hacerle entender cómo se va a realizar el buceo de ese grupo en particular. Y les voy a contar todo esto para después hablar sobre el aprendizaje. Muchas veces, sobre todo ahí en el Spiegel, por ser un ícono, todo el mundo quiere ir a bucear allá. Entonces, puede encontrarse uno un buzo que viene llegando, llegó en la noche, viene de viaje, porque aquí en Estados Unidos hay mucho turismo interno porque es muy grande el país. Entonces viene llegando de viaje en la noche, es su primer buceo después de, a lo mejor, un año sin bucear y en toda su bitácora solo ha registrado 15 buceos. Entonces, está bien, está capacitado técnicamente o teóricamente, está capacitado para ir al Spiegel, pero no es lo mismo que otro buzo que tenga más experiencia. También puede ser un buzo con mucha experiencia. Puede haber buceado en el Mar Rojo cuando era blanco y negro. Llegan personas, yo tengo 20 años buceando. Sí, pero no has buceado acá, ¿no? Entonces siempre uno trata de hacerle entender, yo no te voy a enseñar a bucear, yo te voy a enseñar a bucear aquí, porque las situaciones cambian y cuando uno llega abajo es que sabe para dónde va a agarrar, ¿no? Si va a agarrar, si la corriente está en una dirección o en la otra, si vas a entrar en el barco para protegerte de la corriente, etc. Entonces estas dos personas, yo estuve conversando con ellos y él me comentó que había tenido una cámara, que quería tomar buenas fotos. Ah bueno, entonces vengo llegando la noche y en la mañana voy al Spiegel, hay mal tiempo, estoy cansado, pero estoy emocionado y entonces se encuentran a lo mejor muy estresados con todas las instrucciones que reciben. Yo recomiendo primero ir al barco, conocer cómo es el barco, bucear en algo sencillo y después que conoces la logística en el barco, entonces vas al Spiegel. Estuve conversando con esta pareja, unos señores ya de cierta edad, de más de 50 años, mira, me compré una cámara, quiero tomar alguna foto. Ok. Comenzamos a bajar, ella me hace la seña en la cuerda de que tiene algo malo con el oído y que va a subir. Yo le digo, espérate, sube un poco, trata de nuevo y vuelves a bajar. Hizo ese intento, pero a lo mejor presionada porque hay otros busos esperando, porque es todo un grupo. Ella dice, no, yo voy para arriba. Entonces yo la dejo que se vaya hacia arriba, termino de bajar y cuando vengo de regreso a la cuerda, ella había decidido bajar con otro grupo. La del otro grupo me dice, ella es tuya, llévatela. Yo la, ok, ya vamos hacia arriba, la llevo y vamos a la cuerda. Por eso le estoy prestando atención, porque ella no ha buceado conmigo durante el buceo, ¿no? En sí. Le doy, comparto aire con ella mientras vamos ascendiendo para que tenga suficiente aire en la parada de seguridad y se vaya. Yo sí noto que hay cierto movimiento, me tropiezan, etcétera. Después me enteré de lo que dijiste tú, Miguel, que fue que el buzo se desprendió. Ese día no había corriente, menos mal. Se soltó de la cuerda y empieza a descender. Otro diemaster lo nota, baja, lo toma, porque estaban todos más arriba de mí. Yo chequeé que no quedara nadie en el bote. Lo toma, lo lleva hacia arriba. Hace un minuto de parada de seguridad, por lo menos, me dice que le ve la cara y él estaba inconsciente. Trata de tocarlo, a ver si respiraba, todo aquello. Llegamos al bote, se inicia el RCP, viene Guaracota, lo que ya tú dijiste. Lo curioso de este caso es que la señora que era enfermera dijo, no vi nada que no hubieran hecho. Ella después demandó a la empresa. Aquí, este es el país de las demandas. No trascendió la demanda porque ellos se basaron en que la causa de la muerte había sido ahogamiento. El diagnóstico del forense dice que el señor sufrió un infarto. Él sufrió un infarto. Le ha podido dar el infarto desayunando, le ha podido dar el infarto en su casa, pero le dio el infarto buceando. Entonces, en este caso no se podía hacer nada. Uno no en ese momento no sabe qué le pasó al señor, ¿no? Uno todavía no tiene el diagnóstico en la mano. Entonces, uno como guía inmediatamente empieza a pasar la película de todo lo que pasó antes, ¿no? Buscando a ver si uno en algún momento se equivocó o qué puede haber sido. Sin embargo, como recomiendan, uno no asume culpa de nada, no dice nada, no comenta con nadie, no le echa la culpa a nadie hasta que no tenga un diagnóstico y no habla con nadie sino con su jefe. Entonces, se da RSP acá, la señora llorando más allá, las personas viendo, llega a guardacosta, todo un despliegue logístico para ese caso de emergencia. Llegamos al muelle y bueno, hay que revisar todo lo que es el papeleo cuando hay un accidente. Hacer reporte de accidente para PADI y empezamos a revisar todo. Se habían firmado los waivers, ¿cómo se dice? Los descargos. Los descargos de responsabilidad. Habían mostrado su credencial, se le había chequeado que tenían credencial, preparación, formación, educación para ir a ese sitio, que era un buzo avanzado. Habían usado nitrox, se habían mostrado su carnet de nitrox. La policía se lleva todo, la policía se lleva equipo, la policía se lleva la computadora, la policía se lleva el tanque, todo. Entonces, revisa los documentos, se había firmado la entrega del tanque, la persona había firmado, se había verificado la certificación, había firmado cuando recibió, había analizado la mezcla. Bueno, gracias a Dios, o mejor dicho, gracias a que todos los pasos se habían cumplido, la demanda no trascendió. El abogado me llama, nosotros, bueno, está bien, la señora nos dio las gracias y se fue, pero al tiempo llama al abogado y entonces me pregunta para defenderme, como quien dice, o para defender a la empresa en este caso. Pregunta en cualquier tipo de cosas. Si yo vi que había tomado alguna pastilla y uno, bueno, imagínate, en un barco que le caben 30 personas, hay cosas que, aunque tú, por más que tú quieras, se escapan, ¿no? Pero son aprendizajes. Porque, este, si la persona tenía buena forma física o si tenía el abdomen, este, de, así mismo, de cervecero. Guatón. Sí. Sí, si era barrigón. Y me dijo así, pues yo, ah, pero ¿en qué sentido? No, bueno, sí, sí, barriga de cervecero. Ah, ok. Este, sí me había comentado que había desayunado. Pero son cosas que llaman la atención, pero en realidad lo realmente importante es que se había firmado todos los documentos y se había dado un buen briefing. El briefing preguntaba, ¿tú recuerdas, tú hablaste sobre la profundidad? Sí. ¿Y tú le dijiste que tenía que bajar? Sí, por la cuerda. Todo, 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 todo eso. En este caso, el accidente no se podía haber evitado, ¿no? Pero, porque había un litigio, pudiera, ellos pudieran, como decimos nosotros, agarrarse de cualquier detalle para entonces llegar a la conclusión de que había sido culpa de la compañía y de alguna manera tener algún, este, beneficio económico en este caso. Perfecto. Fíjense que, bueno, yo quise invitar a Jesús y compartir este caso porque él me llamó justo cuando, cuando le pasó y me echó el cuento, o sea, y yo digo desde mi punto de vista, o sea, creo que eso es lo peor que uno quisiera, es la peor situación que puede tener uno como, como instructor, como guía, o sea, que se te muera alguien de tu grupo. Punto. Es así, se murió alguien en tu bote. Y, obviamente, como dijo Jesús, el país de la demanda que es Estados Unidos, el tema de firmar los respectivos descargos de responsabilidad es un factor clave, ¿no? Y de ahí, como digo yo, mi a culpa, yo también muchas veces, este, se me olvida de hacerlo llenar. Obviamente, cuando uno bucea con sus propios alumnos, ellos firmaron los primeros descargos de responsabilidad, pero si llega alguien nuevo, no lo hacemos. Y es una práctica que, como profesionales, debemos crearnos el hábito de hacerlo, porque es importante el tener un respaldo legal. ¿Ok? Otra de las reflexiones que yo puse ahí era que los accidentes ocurren y pueden ser fatales. Como dijo Jesús, en este caso, sucedió, le sucedió a la persona, le dio un infarto. A punto. Eso no dependió de Jesús. O sea, este... Y algo que es importante en este caso es que el equipo de trabajo de la operación de buceo tiene todas sus habilidades al día y tiene unos protocolos. Y el protocolo funcionó al pelo, como decimos en Venezuela. Y eso es gracias al entrenamiento, gracias a también tener las cosas claras. No sé... Fíjense que, a pesar de que hay una demanda después, la señora, siendo enfermera, dice que se hizo todo lo que se tenía que hacer. ¿Ok? Y dentro de eso, la reflexión es fundamental que todo el staff de un centro de buceo conozca el plan de emergencia. ¿Ok? Jesús, ¿alguna reflexión final? Sí, bueno, este... En el caso que uno está guiando, o cuando uno... O sea, siendo buzo en cualquiera de los dos papeles, este... Como dijiste tú, o como dicen acá, dicen... Tienen una expresión que dice, shit happened, ¿no? Shit happened. Sí, la... Como dice... Las cagadas ocurren. Sí, las cosas pasan y a veces, este... Aún tú tomando todas las previsiones, no las puedes evitar. Pero lo que quiero decir con esto es que hay que seguirlas tomando. No que como de todos modos va a pasar, entonces yo me lo tomo la ligera. Yo en 15 años, aproximadamente, que tengo buceando, nunca había visto un accidente de buceo letal, donde una persona hubiese muerto. Yo había visto que a alguien le caía un tanque en el pie, o este... No sé, que se le... A una vez a alguien que se le salió el hombro, como decimos nosotros. Pero aquí se mueven tantas personas. Es una empresa tan grande que, bueno, las probabilidades son mayores. Y desde que uno empieza el buceo, que llega al bote, el capitán da un briefing, el mail da otro briefing, el guía da otro briefing, y después uno se acerca a su grupo y le da otro briefing. Habrá quien tiene tres días buceando y dice, otra vez el briefing. No, por eso vamos a dejar de dar el briefing. O habrá quien está distraído y uno le insiste, por favor, presta atención al briefing. Porque uno como guía tiene dos cosas que son primordiales. Que la gente se divierta, pero nuestro principal objetivo es regresar vivo al bote. Regresar vivo del buceo. Si yo tengo que sacrificar una de las dos, voy a sacrificar que tú no te diviertas. Préstame atención o te llamo la atención. Porque la que no puedo dejar de lado es que tú cumplas con las normas de seguridad. Entonces, cuando se está dando el briefing, hay que prestar atención. Aunque uno sea súper entrenado, aunque uno sea súper instructor, aunque uno haya buceado en los siete mares, tiene que prestar atención cuando va a un sitio, porque es ese sitio en el que uno no sabe cómo son las condiciones. Y como instructor o profesional, guía, cumplir con el papeleo, así sea, a veces muy tedioso, a veces estamos apurados. Queremos, por la misma logística que cada quien maneja, la persona llegó tarde y no ha firmado el papel y no importa, vamos a bucear y después lo firma. Aquí no hay espacio para eso, realmente. Yo lo digo porque en Venezuela somos muy live, ¿no? A veces. En Latinoamérica. En Latinoamérica. Sí. Aquí, de verdad, con tanta demanda y tantos problemas, y las compañías no se van a detener en defender a un instructor que no está cumpliendo con el papeleo, porque detrás de él hay otro poco de instructores haciendo la cola, ¿no? Jorge, nos comentan si han hecho algún comentario en el chat. Sí, mira, con respecto a los métodos que comentabas antes, ahí Miguel nos comenta que es el método de espina de pez. Tiene pescado. Exactamente. Y el otro, el método de Ishikawa. Eso como para cerrar el tema. Hay un comentario de Peter que dice que sí, que el Spiegel Grove es realmente impresionante, y que es muy fácil quedarse sin aire y entrar en deco porque uno se distrae mucho, entonces hay que estar muy atento.